¿Cómo están, colegas? Vamos a trabajar hoy día un tema aquí, supongamos que es la noticia y vamos a trabajar con una actividad acerca de una sopa de letras, ¿no? No va a permitir trabajar actividades como parte del cuerpo humano, de repente para que el alumno pueda encontrar todas las partes del cuerpo humano, de los órganos, podemos trabajar una cultura, tipo de culturas, etc. Voy a trabajar en este caso la noticia. Bueno, entonces aquí nuestra redactamos una noticia. Y en la parte inferior ya colocamos el nivel. Vamos a colocarlo con primero y secundaria y en el tema de comunicación. Entonces ya tenemos noticia, redactamos una noticia y estamos marcados casos para letras. Damos siguiente, como en todas las actividades, siguiente. Y aquí vamos a tener la posibilidad de editar para donde queremos que vayan. No mostrar pistas, mostrar asteriscos, mostrar palabras. ¿Cómo vamos a hacer? Mostrar palabras. ¿Sí? Podemos marcar por aquí algunas opciones para que las palabras pues salgan en todo sentido, ¿no? Que tengan todas las opciones. Bueno, entonces vamos a enviar. Bueno, le podemos también dar tiempo como para que no... Sí, le damos un tiempo, por ejemplo, 5 por 6, 300 segundos, listo. 300, nada más. Y le damos a enviar, ¿sí? ¿Dónde estamos marcando? Aquí, para modificar el tema de tiempo en esta situación, en esta sección. Y en esta parte inferior vamos a colocar, pues, añadir las palabras. ¿Sí? Vamos a añadir palabras. En esta parte de aquí, de añadir palabras, vamos a encontrar... Bien, entonces vamos aquí a añadir. Tenemos que añadir las palabras que vamos a encontrar acerca de noticia. Por ejemplo, noticia, reportaje, tag, todo lo que tenga que ver con noticia. Por ejemplo, titular, ¿no? Bajada, leer, y lo doy a enviar, ¿no? Ahí. Vamos para acá. Primicia. Todo lo que tenga nosotros que podamos tener y que el alumno luego, de repente, pueda buscar conceptos, ¿no? Por ejemplo, artículo. Artículo. Vamos a dar hasta ahí. Se fue en 90. ¿Listo? Entonces ya tengo las palabras aquí. Este súper sencillo ejercicio. Ahora, una vez que yo tengo todo esto de acá ya seleccionado, lo que vamos a hacer, lo que vamos a hacer ahora es colocar las palabras acá en la parte inferior. Tic. Listo. Y añadimos. Una vez que añadimos acá, en esta sección, una vez que hemos añadido acá los textos, en la parte inferior solamente nos queda publicar. Aquí. Publicar actividad. Y finalmente podemos ver la noticia acá. Cuando ya vamos acá a la noticia podemos compartir. No se olviden que podemos compartir aquí con los estudiantes y podemos insertarlo. Si queremos compartirlo con un link para que lo puedan ver a través de WhatsApp, Facebook, o simplemente lo insertamos. Comenzar. Y ya encontramos acá las palabras, ¿no? Las que podemos nosotros, por ejemplo, titular. Ajá. Listo. Ahí está. Y se marcó, ¿no? Entonces cuando yo marco la primera palabra acá y automáticamente se marca. Esta parte nos puede servir a nosotros bastante, porque, bueno, también tiene tiempo para poder, no sé, el alumno puede ir extrayendo las palabras para que nosotros podamos dejarle una siguiente tarea, una siguiente actividad. Bien, colegas. Entonces esta parte de aquí ya queda como un videotutorial. Luego vamos a ver cómo insertarlos en el blog. Muchas gracias.